Cápsula médica Buenos días, mi nombre es Verónica Burgos, soy médico-salmólogo en el área de pediatría del Hospital de Ojos y Oídos, Dr. Rodolfo Robles-Dalberde, en el mérito Comité de Prociedos y Tordos de Guatemala. Mi recomendación en este día es para todos los padres que observen reflejos blanquecinos a través de la pupila de sus hijos o desviación de sus ojos que puedan buscar una atención inmediata ya que esto pueda estar asociado a problemas que puedan amenazar incluso su vida.